La llamada Ravnagora era una zona ideal para la guerra de guerrillas. Su líder había sido coronel en el ejército serbio. Su nombre era Drasya Mikhailovich. Mikhailovich fue el primero en elevar la bandera de la resistencia en Europa y se convirtió naturalmente en un héroe. Estaba respaldado por una organización que había preparado antes de que el país fuera invadido. Sus esfuerzos fueron felicitados y el gobierno yugoslavo en exilio lo nombró ministro de defensa. La respuesta alemana a la resistencia monárquica fue brutal. El terror a los alemanes en Serbia tiene sus raíces especialmente en la Primera Guerra Mundial, cuando el ejército serbio luchó contra los austriacos y los alemanes. Los alemanes sabían que los serbios podían ser muy peligrosos y por eso declararon que por cada alemán muerto matarían a 100 serbios y por cada alemán herido matarían a 50. Un día de verano de 1941 tomaron a dos grupos de muchachos serbios en edad escolar y los hicieron formar dos filas frente a la escuela. Había más de 400 muchachos entre 16 y 18 años en esos dos grupos. Los hicieron ponerse en fila y luego los ametrallaron sin piedad en una tarde. Eso tuvo un efecto terrible sobre los guerrilleros que eran personas que habían nacido en esos pueblos. Los civiles que mataban a los alemanes eran sus tíos, padres y hermanos, eran sus familiares y conocidos. Mikhailovich y sus Chetnik soportaron el mayor número de venganzas alemanas, pero en 1941 comenzaron a formarse otros grupos de resistencia. Entre ellos estaban los partisanos comunistas. Estos se refugiaron en la región montañosa de Montenegro. Allí se dedicaron a construir una base de poder. El líder de los comunistas era un comandante carismático. Su nombre, Tito. Tito nació en Croacia. Su nombre real era Josip Broz, pero tomó el alias de Tito que en serbo croata quiere decir, haz esto, haz lo otro. Tito se hizo comunista durante su cautiverio en Rusia en la Primera Guerra Mundial. Sobre todas las cosas, Tito era un político. Era un político sobreviviente. Vivía como un agente secreto, pero a pesar de eso tenía una personalidad muy llamativa. Siempre estaba bien vestido. Aún durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los partisanos vivían en condiciones sumamente escuálidas, Tito usaba un uniforme muy especial que le habían enviado desde la Unión Soviética y se aseguraba de tener las botas siempre bien lustradas. Pero su talento verdadero, no como general, sino como político, fue el de entender la dinámica del poder y calcular para qué lado soplarían los vientos políticos. Por eso sobrevivió a las purgas de Stalin de los años 30 y emergió como líder del Partido Comunista Yugoslavo. Fue así como superó la Segunda Guerra Mundial. Tito fue un revolucionario. Para él, la Segunda Guerra Mundial fue una herramienta para destruir la vieja sociedad. Lo que hizo fue usar la resistencia contra los alemanes para conseguir apoyo popular para la causa comunista. Por eso no quiso afectar el futuro de su gobierno comunista, sacrificando hombres en la lucha contra los alemanes que habían invadido Yugoslavia. Su meta era destruir a sus rivales internos, a los grupos políticos yugoslavos no comunistas. Ese era su plan. Era un político sumamente astuto. Los objetivos de Tito no eran compartidos en Gran Bretaña. En el exilio, desde la invasión alemana, el rey Pedro y el gobierno yugoslavo apoyaban a los anticomunistas del general Mikhailovich. Por esa razón, el gobierno británico también respaldaba la resistencia anticomunista. Churchill quería crear un sentimiento de resistencia en Europa y por eso Gran Bretaña apoyaba los esfuerzos de cualquier grupo que luchara contra los alemanes. En Yugoslavia, Mikhailovich había planeado un movimiento de resistencia a la ocupación alemana antes de la guerra y por eso contaba con el apoyo británico. En enero de 1943, Churchill visitó el Cairo. Aquellas reuniones fueron vitales para el cambio que sufrió la política británica en Yugoslavia. En el Cairo estaba el cuartel general del Centro de Inteligencia de Operaciones Especiales Gubernamentales, donde se procesaron los informes sobre Mikhailovich en Yugoslavia. La actitud de Churchill hacia Mikhailovich sería afectada por la exactitud de esos informes, pero los oficiales británicos dicen ahora que sus informes a Londres no fueron exactos. de los informes que se enviaban a Londres y al cuartel general. Lo que recibían en Londres era diferente a lo que nosotros enviábamos desde el Cairo. Por ejemplo, descubrí que Londres recibió el informe de sólo una operación militar. Y yo envié ocho informes de ocho operaciones diferentes. Ciertos informes que envié criticando los movimientos del grupo partisano comunista no parecen haber llegado a Londres, al cuartel general en Gran Bretaña. No sé dónde habrán terminado. No sé si mis informes hubieran influenciado las decisiones tomadas por el alto mando, pero es posible que haya habido otros mensajes más importantes que tampoco llegaron a oídos de Churchill. Es imposible saber cuál es la verdad. Lo que sí sé es que reinaba un sentimiento muy contrario a los oficiales que trataban con el general Mihailovic. Después de la guerra, se dijo que James Klugman, funcionario de la central de El Cairo, había alterado los informes sobre Mihailovic. Klugman estuvo involucrado con el Partido Comunista de Yugoslavia antes de la guerra. Su conocimiento del serbo croata le brindó gran influencia en la central de El Cairo. Todos los buenos informes sobre Mihailovic no pasaban de Klugman. Estos eran arrojados a la basura o eran alterados de manera negativa. No se sabe si estos informes afectaron la decisión de Churchill, pero durante su visita a Egipto, Churchill recibió un informe ultrasecreto de los altos funcionarios de la central de inteligencia. Churchill se marchó de El Cairo llevando un informe completo de la opinión que tenían en El Cairo sobre las fuerzas de la resistencia en Yugoslavia. Entre otras cosas, se le dijo a Churchill que los partizanos habían derrotado a más alemanes que los hombres de Mihailovic y que no todos ellos eran comunistas. También se le dijo que era necesario enviar ayuda independiente a los partizanos para aumentar su valor militar contra los alemanes. En cuanto regresó a Londres, Churchill dio órdenes de que la central de inteligencia en la Gran Bretaña se pusiera en contacto con los partizanos comunistas de Yugoslavia. Nuestros primeros oficiales llegaron a Croacia en abril y comenzaron a enviar grandes cantidades de información sobre las actividades de la resistencia. Dickens llegó en mayo y logró entrar en Bosnia en junio de ese año. Entonces se comunicó con nosotros. Yo fui enviado a la zona en agosto. En la Yugoslavia ocupada, Tito causó una profunda impresión en William Dickens, quien comenzó a enviar informes muy positivos sobre la resistencia partizana. Dickens era un académico, no un militar. De pronto se encontró en una situación muy traumática y violenta en medio de una guerra. El cuartel general de Tito vivía bajo la amenaza de un ataque. Y en estas circunstancias es normal que un hombre se sienta agradecido hacia aquellos que lo protegen de una muerte violenta en manos de los alemanes. Quedó muy impresionado, como muchos oficiales británicos, por la aventura que estaba viviendo. No olvidemos que había tenido que lanzarse en paracaídas sobre territorio enemigo para llegar. Y se encontraban con hombres que resistían a los alemanes y vivían en las montañas comiendo carne de caballo y pasto, básicamente. No hay duda de que Bill Dickens quedó muy impresionado con estos hombres, en parte porque él también era extremadamente valiente a nivel personal. En julio de 1943, Churchill decidió que quería un informe completo de la organización de Tito. El informe que había recibido en el Cairo hacía seis meses, lo había dejado pensando respecto a la resistencia en Yugoslavia. Hizo llamar al capitán Fitzroy McLean, un ex diplomático con experiencia en la Rusia comunista. Churchill me dijo que mi deber era averiguar quiénes le estaban haciendo el mayor daño a los alemanes y cómo podíamos colaborar con ellos para que tuvieran éxito. El capitán McLean fue ascendido a brigadier y se convirtió en el enviado personal de Churchill. Estuvo con los partizanos solo unos meses. En noviembre de 1943, Churchill recibió su informe que favorecía a los partizanos de Tito. En la conferencia de Teherán, que se realizó un mes después, Churchill indicó que la Gran Bretaña pensaba cambiar su política en Yugoslavia. Al volver de Teherán, Churchill se detuvo en el Cairo. Allí recibió más información sobre Yugoslavia. Los dos oficiales británicos que estaban con Mikhailovich, el brigadier Armstrong y el coronel Bailey, esperaban verlo allí. Asuntos exteriores había sugerido la visita, pero la central de inteligencia de El Cairo no había podido planear la reunión. Quienes sí llegaron para hablar con Churchill en El Cairo fueron los miembros de la delegación de Tito, junto con McLean y Dickin. Otros asuntos diplomáticos esperaban a Churchill en El Cairo. La prensa mundial capturó su reunión con el presidente de la neutral Turquía y el desmejorado Roosevelt. Pero Yugoslavia y no Turquía debió ser lo más preocupante para el primer ministro de la Gran Bretaña. y McLean lo había convencido de que dejara a Mikhailovich y se aliara con Tito. McLean informó que... La identidad de Tito es un gran secreto. Es querido por el pueblo y ha trabajado como agente secreto comunista desde la última guerra mundial. Es muy posible que sea Josip Broz, un trabajador de Zagreb, quien después de pasar varios años en la Unión Soviética, fue enviado a Yugoslavia en 1937 para reorganizar y asumir el liderazgo del ilegal Partido Comunista de Yugoslavia. Como líder, disfruta de la devoción sincera de sus seguidores para quienes es una figura legendaria. La estructura militar y política construida de la nada en dos años por Tito y sus seguidores en territorio enemigo y sin ayuda externa es ciertamente impresionante. Mucho de lo que se ha logrado es producto del tradicional amor a la libertad del pueblo de Yugoslavia y a la habilidad y liderazgo de Tito. Después de la guerra, ciertos aspectos del informe de McLean fueron criticados. Escribió que Tito comandaba a 220.000 hombres listos para luchar. Esto era de 10 a 20 veces más que Mikhailovich. Es un número muy exagerado. Hasta los alemanes, que sabían quién era su enemigo, decían que habían unos tres partizanos por cada uno de los Chetniks. Y no olvidemos que a los alemanes les convenía decir que la resistencia estaba organizada por los comunistas para desacreditarla internamente. Cuando McLean preparó ese informe, en octubre o noviembre del 43, Tito debía tener aproximadamente unos 60.000 hombres. la misma cantidad que tenía Mikhailovich en la zona controlada por él. Pero Mikhailovich podía usar 250.000 granjeros serbios que estaban parcialmente entrenados e inmediatamente disponibles. Tito no tenía esa reserva de hombres. Creo que fue una exageración, pero no estoy seguro, porque nadie contó el número exacto de partizanos que había en toda Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. y no lo hacía. No te olvides de anhel sin ti yo no puedo otra noche en desvelo, my baby tú no piensas en mí en las noches y las veas en las veces que decías que nunca te pasa y yo no para de pensar en ti en las noches y locuras me prometes en mi boca Gracias por ver el video.